Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Conquita se complace y realmente sentimos mucho orgullo de poder esta noche entregar un trabajo, un árduo trabajo de este coro que ahora vamos a escuchar, que es la grabación de nuestro primer recidí, nuestro primer trabajo discográfico que se llama Ruta de la Música Argentina, a todas las escuelas primarias de Reconquita y de la zona con la intención de que nuestras voces se escuchen y conozcan las canciones todos los alumnos de ellas. La Secretaría de Cultura y Educación de la Música Argentina, ¡No nos vamos a dormir! ¡No está sin escuelas, no hay ganas de reír, todas juntitos vamos a dormir! ¡Vamos, que suenan las ojos! La vida es más linda con el carnaval ¡Gracias! ¡Gracias!